¡Ah! ¡El dolor es insoportable! ¿Qué me está ocurriendo? En el enemigo cerca. La energía se hace a la decadión. Nos dará un su tiempo. Rey Artas, ¿necesitas ayuda? No. El dolor ha pasado. Pero mis poderes han disminuido. No. Aquí hay algo que va muy mal. ¿Debemos llamar a nuestras fuerzas? No. Acabaré la caza. Resolveremos este misterio una vez hayamos acabado con nuestros asuntos. Por fin. La alianza está acabada. Cuando hayamos acabado con los últimos rezagados, deberíamos... ¡Ah! ¡Otra vez no! Soy yo. El Rey Lich. El venido se acerda al trono de hielo. Tienes que volver a morse en el inmediato. ¡Obedeje! ¡Miray! ¡No estáis bien! Llévame de vuelta a la capital. Tengo un largo viaje por delante. Lady Sylvanas. Nos alegramos de que hayas venido. Tenía que hacerlo. Por algún motivo he dejado de oír la voz del Rey Lich en mi cabeza. He recuperado mi propia voluntad. Vosotros, señores del terror, parecéis saber por qué. Hemos descubierto que el Rey Lich está perdiendo poder. A medida que este mengua, lo hace también su habilidad para controlar a muertos vivientes como tú. ¿Y el Rey Arthas? ¿Qué ocurre con sus poderes? Aunque su espada rúnica, Fronsmur, posee potentes encantamientos, los poderes del propio Arthas desaparecerán con el tiempo. Es inevitable. ¿Tenéis intención de derrocarlo? ¿Y queréis mi ayuda para hacerlo? La Legión puede ser derrotada, pero nosotros somos los Nazrecín. No permitiremos que un humano adveredizo se lleve el botín. ¡Arthas debe morir! El Lich Kel'Thuzad es demasiado leal para traicionar a su señor. Pero tú, por tu parte... Lo odio. Tengo mis propios motivos para buscar venganza. Arthas asesinó a mi gente y a mí me convirtió en esta... Monstruosidad. Quizás tome parte en vuestro sangriento golpe de estado, pero lo haré a mi manera. Os digo desde ya que no confío en ella. Su corazón sigue siendo elfo. Ella nunca será de los nuestros. No te precipites. Tiene un gran espíritu. Pero su odio por Arthas será lo que salve a largo plazo nuestra causa. De acuerdo. Bueno, esto está arreglado. Que empiecen los festejos. ¿Así que los ataques se están empeorando? Sí. Con mis poderes agotados, a duras penas puedo comandar a mis propios guerreros. El Rey Lich me asistió que si no llegaba pronto a Norrenf, podría perderse todo. No temáis, mi Rey. Todo está dispuesto para vuestra partida. Los barcos se esperan en la costa y... Ha habido un cambio de planes, Rey Arthas. No vas a ninguna parte. ¡Asesinos! ¡Es una trampa! No deberías haber regresado, humano. Debilitado como estás, nos hemos hecho con el control de la mayoría de tus guerreros. Parece que tu reino ha sido bastante efímero. Son demasiados, mi Rey. ¡Huy! Escapad de la ciudad. Yo encontraré la forma de salir y reunirme con vos en el bosque. Muy bien, Lich. Buena suerte. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que encontrar una salida rápidamente. Os doy las gracias, señoras. Pero, ¿dónde está vuestra líder? ¿Dónde está Silvanas? Nos envió a buscarte, Gran Rey. Hemos venido para escoltarte a través del río. Pero, una vez lo crucemos, nos refugiaremos en el bosque. Este es el lugar, Lich. Descansaremos aquí, Gran Rey. ¿Por qué aquí? Tenemos que encontrar a Keltuzad antes de... Así, un cagallado. La he nominado ahora mismo. ¡Orece! ¿Qué está ocurriendo aquí? Silvanas. Te has metido hasta el cuello tú solito, Arthas. Ha llegado el momento de equilibrar la balanza. ¡Traidora! ¿Qué me has hecho? Es una flecha especial, envenenada especialmente para ti. La parálisis que experimentas ahora es solo una parte de la agonía que me has causado a mí. Acaba conmigo, entonces. Una muerte rápida. ¿Como la que tú me diste a mí? No. Vas a sufrir como lo hice yo. Gracias a mi flecha, ni siquiera puedes correr. Recuerdas de mi parte al infierno, hijo de puta. Atrás, insensatas. No caerás hoy, mi rey. Esto no acaba aquí, Arthas. Jamás dejaré de darte caza. Los efectos de su flecha desaparecerán con el tiempo. Se han hecho todos los preparativos para vuestro viaje a Northrend. Ha sido un amigo fiel, Keltuzar. No sé qué nos deparará el futuro. Ni si regresaré siquiera. Pero quiero que vigiles esta tierra. Asegúrate de que mi legado perdure. Así lo haré, rey Arthas. Así lo haré. Northrend, parece que han pasado siglos desde la última vez que estuve aquí. Hay algo que amenaza al rey Lich. Tenemos que llegar a Corona de Hielo cuanto antes. Mi rey, primero tendremos que establecer una base aquí. Pero esta tierra está casi desprovista de recursos. ¿Qué demonios? Parecen altos elfos. ¿Qué están haciendo aquí? Príncipe Arthas, somos los elfos sanguinarios. Hemos jurado vengar a los fantasmas de Kuel Thalas. Limpiaremos esta tierra muerta. Northrend pertenece al Copland. Habéis cometido un terrible error viniendo a todos. Matadlos. Adelante, por el azote. Matadlos en nombre de Nesul. ¿Quién demonios? Gracias por la ayuda, poderoso señor. El rey Lich me ha enviado a ayudarte, caballero de la muerte. Soy Anubarak, antiguo rey de Azhol Neru. Agradezco vuestra ayuda, Anubarak, pero tenemos poco tiempo para hacer muertes. Tenemos que llegar a Corona de lleno de inmediato. Estos elfos son patéticos. No me sorprenden que destruyéramos su tierra con tal facilidad. Una pena que yo no estuviera allí para detenerte. Ha pasado mucho tiempo, Arthas. Príncipe Kaelthans. No te veo desde... ¿Tú eres el jefe de estos elfos? De este grupo al menos. Lo que has afrontado no era más que un grupo de exploradores. Derrotar al ejército de Lord Illidan será mucho más difícil. ¿Illidan? ¿Él está tras esta invasión? Exacto. Nuestras fuerzas son enormes hartas. Ahora mismo están marchando hacia el glaciar de Corona de Llego. No llegarás a tiempo para salvar a tu precioso rey Lich. Considéralo un pago por Keltalas. Y otras afrentas. ¿Estás bien, caballero de la muerte? Mis poderes se debilitan, pero estoy bien. Tienes razón. No llegaremos a tiempo al glaciar. Podemos tomar otro camino, caballero de la muerte. El antiguo reino de Azholneru, ahora en ruinas, se encuentra bajo nuestros pies. Aunque ha caído en tiempos oscuros, podría proporcionarnos un atajo directo hacia el glaciar. No tenemos selección. Guíanos a Nubarak. Al menos sigo teniendo poder suficiente para hacer esto. Muy impresionante. Pero tienes que conservar tus energías, caballero de la muerte. Tenemos un largo camino por delante. ¿Seguro que podemos llegar al glaciar a través de estos túneles? Nada es seguro, caballero de la muerte. Las ruinas serán peligrosas, pero merece la pena correr el riesgo. Muy bien. Vamos allá. Llevamos horas caminando. Hemos de apresurar el paso. El rey Lich está indefenso sin nosotros. Dejé a muchos de mis guerreros en corona de hielo. Antes de venir a tu encuentro, caballero de la muerte, ellos mantendrán su posición mientras puedan. Dime un anas, ¿dónde está tu gente? ¿No debería haber Nerubians por aquí, muertos vivientes o así? También yo me lo he preguntado. Algo ha debido de ahuyentarlos. Fuimos nosotros, bastardos putrefactos. Hemos estado observándoos todo el rato. Los enanos de Muradur. Es imposible. ¿Es que ya nadie se queda muerto cuando lo matas? Hemos pagado por esta tierra olvidada desde que mataste a Muradir y nos abandonaste a nuestra suerte, Arthas. Nuestro líder Baelgum nos condujo a la ciudad en ruinas para que pudiéramos sobrevivir. Pero no os vamos a dejar entrar. No tenemos tiempo para estos juegos. ¡Safiron, ataca! Bien hecho, potente Safiron. Ojalá pudiéramos llevarte con nosotros. Pero los confines de la Tierra Oscura no son lugar para ti. El tiempo del rey Lich se está agotando. Vemos de darnos prisa. ¡Poned las cargas! ¡Volad el puente antes de que lo crucen! ¡No! ¡Detenedlos antes de que...! ¡Eso ha sido por Muradir! ¡No cruzaréis nunca! Hay otros pasadizos a través del laberinto caballero de la muerte. ¡Encontraremos otro camino! Te recuerdo, príncipe malvado. Tú eres el que mató al pobre Muradín. A ver si lo superáis de una vez. No te dejaré franquear esta puerta, traidor. Los recientes terremotos han despertado cosas oscuras bajo el hielo. Cosas antiguas y horribles. Hemos jurado mantenerlas encerradas donde están. Nos arriesgaremos, enano. Cruzaremos esa puerta de una forma u otra. Aquí el aire huele muy mal. Hay algo que no va bien. Si la historia del enano era cierta, no hay forma de saber que nos espera en la oscuridad. Esta escalera lleva al corazón del antiguo imperio Nerubian. Hemos de ser cautos. Por supuesto. Tú primero. Hemos entrado en el viejo reino. Cuidado caballero de la muerte. Sea lo que fuera lo que asustó a los enanos, sigue por aquí, acechando en alguna parte. No puede ser un olvidado. Ocúpate de tus defensas, caballero de la muerte. Combate como no lo has hecho nunca. No podemos eliminarlos a todos. Deprisa, caballero de la muerte. Por la escalera. Deprisa. Se nos acaba el tiempo, Anubarak. ¿Cuánto falta para la salida? No mucho. Hemos entrado en el reino superior. La salida debería conducirnos a la mismísima base del glaciar. Sin embargo, todavía hay trampas y escollos ocultos que superar. ¡Acubierto! ¡Artrás! Se ha derrumbado todo el pasaje. No hay tiempo para excavar. Tendré que moverme rápido y encontrar la forma de salir. Espero que Anubarak y los otros hayan sobrevivido. Anubarak, lo has conseguido. Ahora entiendo por qué el rey Lysh te eligió como su campeón, caballero de la muerte. Pocos hombres habrían sobrevivido a ese laberinto solo. Ahora, rápido, por esa puerta. La salida a la superficie está justo detrás. Estaría bien volver a ver, Xon. Recuerda que en el mundo de arriba todavía no se espera Nilda ni la batalla verdadera. Esperemos que con nuestra caminata por la oscuridad hayamos conseguido el tiempo que necesitábamos. Lo hemos conseguido Anubarak. Nuestras fuerzas están reunidas y a la espera. Saludos, Layardas. Ha llegado justo a tiempo. El ejército de Naga y elfos sanguinarios de Illidan ha tomado posiciones en la base del glaciar y... ¿Señor? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Cu tu pez se 맞 a te que, deln leftover de la oscuridad K credits-man en contra de los comentarios. ¡Cit ve, a nuestro registro! De la zona de los comentarios. Y di a tu footballa o con trabajo, el riesgo sin ser recognised de la noche. Día o en contra de sus señores para ir destruirla. No se debe dejar de dinero. Trude la misión y resp liebe-me downloads. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se han atrincherado cerca de dos de ellos. Tendremos que hacerles retroceder y reactivar los obeliscos nosotros mismos. Sentimos interrumpir vuestra meditación, señor, pero nuestras fuerzas están en posición. Una vez abierta la cámara, destruiremos el trono de hielo, como prometimos. ¡Por fin ha llegado el momento! ¡Hoy, el azote llegará a su fin! ¿Me oyes, Sartas? ¡A su fin! ¡Lo hemos conseguido, Loparac! ¡La cámara del trono está abierta! ¡Este es el momento del azote! ¡El trono de hielo es mí, demonio! ¡Hazte a un lado! ¡Deja este mundo y no vuelvas nunca! ¡Si lo haces, te estaré esperando! ¡He jurado destruirlo, Arthas! ¡Hay que hacerlo! ¡Jamás! ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado!